Otro de los atractivos que tiene esta novena feria provincial del libro es la muestra homenaje a Leonardo da Vinci al cumplirse 500 años de su fallecimiento. Una muestra sobre la genialidad creativa de Leonardo da Vinci es uno de los puntos atrayentes de la novena feria del libro cuyas imágenes estamos compartiendo con la teleaudiencia del programa. Se trata de una imponente muestra interactiva de réplicas de elementos inventados por el genio italiano a 500 años de su fallecimiento. La genialidad creativa de da Vinci toma cuerpo y movimiento en estas réplicas de sus máquinas construidas en forma artesanal por el ingeniero cordobés Juan Carlos Sampieri y su equipo. Las piezas fueron desarrolladas descifrando con precisión los códigos de da Vinci reproduciendo así las máquinas y mecanismos ideados por él en el siglo XV. En aquellos tiempos muchas de sus invenciones no pudieron concretarse debido a que aún no existían los materiales ni la tecnología necesaria. Es dable destacar que la inquietud por las invenciones de Leonardo da Vinci surgió a raíz de su interés por los juguetes de movimiento mecánico. Al estudiar su funcionamiento llegó a la conclusión de que muchos de los mecanismos utilizados para su movimiento eran aquellos ideados por el inventor y volcados en sus diseños. Finalmente consignamos que la muestra, bajo la modalidad de visita guiada, continuará abierta a delegaciones escolares y público en general hasta el 8 de agosto.